Las nubes se disipan, tras la tormenta acudirá el agua bendita Tú dame dolor, que el dolor me lo multiplica, no me hables de honor Hay palabras que no se tocan, tengo letras de forma de bienvenida Para aquella mal follada y mal traída, aprovecho lo que sufro pa' cuando hayan despedidas Y veo que el perro sufre el apoyo sobre mis rodillas, si el sol no brilla porque lo apagan tus ansias Los actos tienen consecuencias, equilibra balanzas, el mundo te silencia Con el agua hasta el cuello y una gota de esperanza, dile que no me duerma Sin planes porque sé que no voy a hacer nada, te ves al mundo me cuesta como hacer pierna Como aceptar mis errores, volver de derecha a izquierda, lo hago pa' que se cuestionen del porqué hacen esta mierda No me susurres, grita al mundo lo que vales, guarda la experiencia de aquellos fallidos planes Ahora guarda tus refranes, tus letras de ser infame, sal afuera y corre, quien no corre vuela tarde Y poquitos son los que te apoyan en la acera y demasiado los que vienen cuando hay pa' la cena Hoy no vuelvo, espero a que pases el ceda y si ellos no me ceden paso arraso lo poco que queda Hasta mi madre que me odia a veces sabe lo que valgo y que con una maqueta soy más de los que queréis ser algo Mi orgullo sube cuando bajan los bastardos, que sepas que la selva de noche todos son gatos pardos Ni de mafioso ni de banda, de esto me respalda, de hacer esfuerzo estando tieso, tu peso mi carga Me siento lejos, mis complejos a mil yardas, pensé que me hacías feliz, eres otro entre millones de lerdas Mira bien la cuerda, se te deshilacha, yo friego el suelo con sudor si me lo manchas Ahora no salgo a la cancha, ni aunque me pidan revancha, ni aunque grites que sonría va a hacer que gane la lucha Ábranse, permíteme decírtelo, no voy a volver a perderme andando en círculos Ellos pierden el tiempo, yo escribo sin títulos, me crecen malos problemas que a ti los músculos bártulos Me encuentro de camino a casa, vi varias cosas que a veces no sé qué pasa No pueden meterme prisa, mis manos sobre las masas cuando los niños sollozan y regresan a su mesa Dime quién por qué atraviesa, un desierto a pata, que solo para cuando hay vacaciones en aguas francesas Que si me matas mereces mi recompensa, porque ni yo soy un santo ni tú eres una princesa Ni tú eres una princesa